Tupac, Tupac, coge, ya, ven acá, sit, sit, ya, muy bien, coge, coge, sit, no suelte, no suelte, muy bien, quieto, quieto, no suelte, muy bien, Tupac, vamos, no suelte, vamos, ya, sit, sit, muy bien, vamos, vamos, sit, muy bien, vamos, sit, muy bien, vamos, sit, muy bien, vamos, sit, muy bien, Tupac, vamos, ya, sit, sentado, muy bien, muy bien, así me gusta, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Cholito, muy bien, muy bien, Tupac, no suelte, muy bien, tranquilo, yo sé que se rió, muy bien, ya, tranquilo, Cholito, vamos, ya, Tupac, sit, quieto, no suelte, coge, 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 ya, muy bien, bien, quieto ahí, muy bien, quieto, 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 sit, quieto ahí, tranquilo, 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 muy bien, muy bien, quieto ahí, quieto, quieto, Cholito, ven acá, muy bien sit, acá acá, ven coge, coge, coge coge muy bien, sit ya, sit quieto, quieto, no suelte, muy bien ya, muy bien, muy bien listo, muy bien Tupac muy bien, ya muy bien Cholo